La fiesta está en su apogeo, la terna paz se quebranta, las mancaritas su voz se levanta, el dios buscanta, ríe, el dios a lo feo, la fiesta está en su apogeo, todos son bromas y chistes, la golondrina está sola, está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La golondrina está triste y la pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena, la que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía, no quiere cantar, no quiere reír, tan grande la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al supremo a la deje de morir. Es que Pierrot le ha engañado, se fue con su montorina, siguiendo el paso de otra colombina, de línea más fina, de pelo ondulado. Mas no sabe que ha dejado un corazón dolorido, y que después volverá arrepentido, que al ver solo el nido tendrá que llorar. La golondrina está triste y la pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena, la que antes fue reina de la alegría, su gracia lucía y siempre reía, no quiere cantar, no quiere reír, tan grande la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al supremo a la deje de morir.